Bienvenidos a mi canal. Hoy vamos a resolver un examen. Es de la prueba para la obtención del título de graduado en educación secundaria de la comunidad autónoma de Castilla y León. Es del ámbito científico-tecnológico y es la parte de matemáticas. Es la convocatoria de septiembre de 2019. Toma lápiz y papel y trabaja tomando apuntes como si estuvieras en una clase presencial. No seas un alumno pasivo como el espectador de una película, sino un alumno activo. Los conceptos que utilizaremos para resolver este examen son los siguientes. Nos vamos a encontrar con problemas de fracciones. Habrá dos problemas de sistemas de ecuaciones. Cálculo de la longitud de una circunferencia. Regla de tres compuesta. Y el estudio de una gráfica de espacio-tiempo. Esto yo lo considero que está dentro del ámbito de la física, pero está dentro de este examen. Y antes de empezar, no olvidéis, dadle un like al vídeo, suscribíos al canal y activad la campanita si queréis seguir recibiendo vídeos como este. Con vuestros likes me ayudáis a decidir qué tipos de vídeo debo subir. El ejercicio dice lo siguiente. Carlos y su madre han hecho en bicicleta y en cuatro etapas el recorrido desde Alar del Rey hasta Valladolid siguiendo el canal de Castilla. Apartado A. Calcule la distancia total del recorrido sabiendo que el primer día hicieron tres octavas partes del mismo. El segundo día un sexto del recorrido, el tercer día un séptimo del recorrido y el cuarto día los 53 kilómetros restantes. Vamos a resolver este apartado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. En primer lugar se calcula la fracción total recorrida durante los tres primeros días. Es decir, tres octavos más un sexto más un séptimo. Para poder hacer esta operación haremos el mínimo común múltiplo de 8, de 6 y de 7. 8 es 2 al cubo, 6 es 2 por 3 y 7 pues es un número primo y por lo tanto pues es igual a 7. Para hacer el mínimo común múltiplo se toman los elementos comunes y no comunes elevados al mayor exponente. En nuestro caso son el 2 al cubo del 8, del 6 tomamos sólo el 3 ya que el 2 está elevado a un exponente más pequeño y cogemos el 7. Hacemos la operación. 8 por 3 por 7 da 168 que es el mínimo común múltiplo. Ya podemos hacer la suma. 168 entre 8 por 3 da 63. 168 entre 6 por 1 da 28 y 168 entre 7 por 1 da 24. Una vez ya tenemos el mínimo común múltiplo hecho y ya tenemos las fracciones equivalentes, hacemos la suma. En total 115 dividido entre 168. Eso es la fracción de distancia recorrida durante los tres primeros días. Se calcula la fracción pendiente de recorrer restándole a 1 la fracción obtenida. En este caso será 1 menos 115, 168 avos. El mínimo es 168 y el resultado de la operación, como podéis ver en pantalla, es 53 dividido entre 168. Por lo tanto, los 153, 168 avos del total son 53 kilómetros. Vamos a expresar esto en forma de ecuación. Será 53 dividido 168 por x que es el total del recorrido igual a 53 kilómetros. Operamos. Pasamos multiplicando el 168 y dividiendo el 53. Y simplificando el 53 podemos ya dar el resultado final. La distancia total recorrida en los cuatro días será de 168 kilómetros. En este ejercicio hay un apartado B que no tiene nada que ver con el anterior, aunque participan de nuevo Carlos y su madre, como podéis leer en el enunciado. Nos dicen que sabiendo que hace tres años la edad de la madre era el triple que la edad de su hijo y que dentro de cuatro años la suma de sus edades será 66 años, nos piden que averigüemos las edades actuales de Carlos y de su madre. Para resolver este ejercicio debemos hacer un sistema de ecuaciones. Pero para aclarar el ejercicio a mí me gusta hacer en estos problemas una tablita, que es esta que tenéis en pantalla. Por un lado vamos a poner edad de Carlos y de la madre, actualmente x e y. Edad hace tres años, mucho ojo, la edad de Carlos x menos 3 y la de la madre pues y menos 3, ya que para ambos hacía tres años tenían tres años menos. Dentro de cuatro años Carlos tendrá cuatro años más y su su madre también, por lo tanto sus edades serán x más 4 y y más 4. Y ahora traducimos el enunciado al lenguaje algebraico. Hace tres años la edad de la madre era el triple que la edad de su hijo, es decir, y menos 3, la edad de la madre, es igual al triple 3 por la edad de su hijo, x menos 3. Por otro lado, dentro de cuatro años la suma de sus edades será 66 años. x más 4 más y más 4, que son sus edades dentro de cuatro años, será igual a 66. Como podéis ver, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, donde las incógnitas son los datos que nos pide el ejercicio. Para poder resolverlo lo primero es simplificar eliminando los paréntesis. Por ello, multiplico 3 por x menos 3 y me queda 3x menos 9. En la ecuación de abajo he aprovechado y sumado los dos cuatros y los he pasado al otro lado. Por eso me queda x más y igual a 66 menos 8. Voy a expresar el sistema de ecuaciones dejando las letras a un lado y los números al otro. Por ello, pasaré el 3x con el signo negativo a la izquierda y me quedará menos 3x más y igual a menos 6, obtenido sumándole 3 al menos 9 y por otro lado x más y igual a 58. Este sistema lo puedo resolver por cualquiera de los métodos que conozcáis, sustitución, igualación o reducción. Yo en este ejercicio he elegido el método de igualación, ya que puedo despejar fácilmente la incógnita y en ambas ecuaciones tal como tenéis en pantalla. Igual a menos 6 más 3x y igual a 58 menos x. Igualo las dos ecuaciones. 58 menos x igual a menos 6 más 3x. Y ahora ya simplemente tengo que resolver esta ecuación de primer grado. Paso el menos 6 sumando al 58 y el menos x se lo sumo al 3x. Y despejando podéis ver en pantalla que x es igual a 16. Ahora sustituyo en una de las dos ecuaciones, la que más rabia me dé, y igual a 58 menos x me parece más fácil. Y me queda y igual a 58 menos 16 igual a 42. Y ya damos el resultado. Hoy Carlos tiene 16 años y su madre tiene 42 años. El ejercicio dice lo siguiente. Consideramos que la rueda de una bicicleta es una circunferencia de radio 40 centímetros. Apartado A. Si durante un paseo dicha rueda ha dado 6.500 vueltas completas, ¿cuál es la distancia que ha recorrido dicha bicicleta? Expresa el resultado en kilómetros con dos cifras decimales. Apartado B. Si con la misma bicicleta queremos recorrer 24 kilómetros, ¿cuántas vueltas dará cada rueda? Aproxime el resultado obtenido al número entero más próximo. Vamos a resolver el ejercicio. Ahí tenemos la rueda con su radio de 40 centímetros. Calculo la distancia que recorre con cada vuelta la rueda. Dicha distancia es igual a la longitud de la circunferencia, cuya fórmula es 2pi por el radio de la circunferencia. Aproximaré pi por 3,14 y aplico la fórmula. La longitud es igual a 2 por 3,14 por 40 centímetros. Con lo cual, cada vuelta la rueda recorre 251,2 centímetros. Pero como me están pidiendo que trabaje en metros, vamos a expresarlo en metros dividiendo entre 100. Y nos da 2,512 metros. Ahora vamos a calcular la distancia total recorrida al dar 6.500 vueltas cada rueda. La distancia será el número de vueltas por la longitud de la circunferencia. La distancia, como veis en pantalla, serían 16.328 metros. Y esa es la solución en metros. La tenemos que expresar en kilómetros y redondeada con dos decimales. Para pasar de metros a kilómetros, basta dividir entre mil. Y por eso el resultado final va a ser que durante el paseo ha recorrido 16,33 kilómetros aproximadamente. Por otro lado, para el apartado B, vamos a calcular el número de vueltas. Dividiremos la distancia total entre la longitud de la circunferencia de la rueda. En total, 24.000 entre 2,512 metros igual a 9.554 vueltas. Observad que hemos pasado los 24 kilómetros a 24.000 metros, ya que la longitud de la rueda la teníamos expresada en metros. El resultado final, durante el paseo de 24 kilómetros, cada una de las ruedas ha dado 9.554 vueltas. El ejercicio dice lo siguiente. En una empresa de prendas deportivas se necesitan 15 personas para fabricar 480 camisetas en 8 días. Apartado A. ¿Cuántas personas hacen falta para fabricar 600 camisetas en 6 días? Apartado B. ¿Cuántas camisetas fabrica una persona cada día en dicha empresa? Vamos a resolver el ejercicio. Se plantea una regla de 3 compuesta. Personas, camisetas y días. Ponemos la primera relación. 15 personas, 480 camisetas, 8 días. Y la segunda parte. X personas, que es lo que nos piden, fabricarán 600 camisetas en 6 días. A mayor número de camisetas fabricadas, mayor número de personas serán necesarias manteniendo el número de días. Por ello, la relación entre el número de camisetas fabricadas y el número de personas es directamente proporcional. Y lo anotamos ahí. Por otro lado, a mayor número de días, menor número de personas se necesitará para fabricar una cantidad concreta de camisetas. Por ello, la relación entre el número de días y el número de personas es inversamente proporcional. Y ahí lo anotamos. Una vez tenemos eso claro, planteamos la regla de 3 compuesta. Sería 6 octavos. Hay que darle la vuelta, puesto que la relación es inversamente proporcional. Por 480 dividido entre 600. Esta relación la dejamos igual, puesto que es directamente proporcional. Es igual a 15 partido X. Operamos, en primer lugar, 6 por 480 y 8 por 600. Nos queda la ecuación que tenéis en pantalla. Y despejando X, podemos llegar al resultado final. No dejéis de hacer esto en vuestra libreta, por favor, porque parece fácil, pero a veces no lo está. En total serán necesarias 25 personas para fabricar 600 camisetas en 6 días. En cuanto al apartado B, vamos a hacer aquí un poquito de sitio. Para el cálculo de la producción unitaria de camisetas, basta dividir las camisetas entre el número de personas y el número de días. Y eso nos va a dar que cada persona fabrica cada día 4 camisetas. Y ese es el resultado del apartado B. Una persona fabricará en un día 4 camisetas. El ejercicio dice lo siguiente. Esta gráfica muestra el recorrido hecho por un ciclista desde que ha salido de su casa a las 8 y 20 de la mañana hasta que ha regresado. En el eje X aparece el tiempo transcurrido expresado en minutos. Y en el eje Y se indica la distancia a su domicilio expresada en kilómetros. En el apartado A nos piden que a qué hora ha vuelto a casa. Podemos observar que a los 140 minutos. Es decir, ha tardado en volver a casa 2 horas y 20 minutos. Por lo tanto, como partía a las 8 y 20, ha llegado a las 10 y 40 de la mañana. En el apartado B, ¿cuánto tiempo ha estado pedaleando y por lo tanto desplazándose? Pues podemos observar que en los tramos 1, 2, 3 y 4 ha estado pedaleando y desplazándose. En el tramo 1 durante 40 minutos. En el tramo 2 durante 20 minutos. En el tramo 3 durante solo 10 minutos. Y en el tramo 4 durante 20 minutos. Tened en cuenta que cada cuadrito en el eje X son 10 minutos. En total, si sumamos todos esos tiempos, ha estado un total de 90 minutos desplazándose. Por otro lado, ¿cuántas paradas ha hecho para descansar? ¿A qué horas y con qué duración? Pues en este caso, ha hecho 3 paradas, como podéis ver, que son los tramos horizontales. Entre los tramos 1 y 2 ha parado 20 minutos. Y la hora en la que ha descansado en ese primer tramo es entre las 9 y las 9 y 20. En el segundo tramo, entre los tramos 2 y 3, ha parado también 20 minutos. Entre las 9, 40 y las 10. Y entre los tramos 3 y 4 ha vuelto a parar 10 minutitos. Entre las 10 y 10 y las 10 y 20. En total ha descansado 50 minutos. Que junto con los 90 minutos que hemos observado antes, que ha estado pedaleando, son los 140 minutos del enunciado. ¿Cuántos kilómetros ha recorrido en total? Ha recorrido 25 kilómetros de ida y 25 kilómetros de vuelta. En total ha recorrido 50 kilómetros. Seguimos con el ejercicio. En el apartado E nos pide que calculemos la velocidad a la que ha circulado en cada uno de los cuatro tramos del recorrido, expresándola en kilómetros por hora. Vamos a asignar a cada uno de los vértices de la gráfica una letra y vamos a ir calculando la velocidad en cada tramo. En el tramo 1 podéis ver la velocidad es igual al incremento del espacio partido el incremento del tiempo. En este caso, 15 menos 0 partido 40 menos 0. Pero el resultado nos da en kilómetros por minuto. En este caso, 0,375 kilómetros por minuto. Debemos hacer un factor de conversión para transformarlo a kilómetros por hora. El factor será el que tenéis en pantalla. 60 minutos equivale a una hora. Simplificamos los minutos y operando obtenemos el resultado en kilómetros por hora. En el primer tramo su velocidad es de 22,5 kilómetros por hora. Para los tramos 2, 3 y 4 vamos a trabajar de forma análoga. Por lo tanto, os recomiendo ahora mismo que paréis el vídeo y lo intentéis hacer por vosotros mismos para aseguraros de que lo habéis entendido. Yo por mi parte voy a continuar, pero voy a ir un poquito más deprisa, ya que es exactamente igual que lo que hemos hecho en el tramo 1. En el tramo 2 aplicamos la misma fórmula, solo que ahora es entre los puntos C y D. Y obtenemos una velocidad aplicando el factor de conversión de 15 kilómetros por hora. Para el tramo 3, mismo procedimiento, solo que ahora es entre los puntos E y F. Y atención, aquí hay un cambio. Aplicando la fórmula la velocidad nos sale negativa. Es lógico, porque estamos regresando. Pero nosotros vamos a expresar como resultado final la velocidad como un número positivo, 60 kilómetros por hora. Y anotamos. La velocidad sale negativa porque se está acercando al punto de partida. Pero la ponemos positiva en la solución porque consideramos positivo el sentido de avance del ciclista. Es decir, el ciclista avanza 60 kilómetros por hora. Pero en física, la forma de expresar que está regresando a casa es poner un número negativo. Pero su velocidad realmente es 60 kilómetros por hora. Va a ocurrir lo mismo en el tramo 4. Entre los puntos H y G obtenemos la velocidad que va a salir negativa, pero la expresaremos de forma positiva como 45 kilómetros por hora. Y hacemos la misma anotación para que quede claro que distinguimos entre velocidad negativa desde el punto de vista físico porque se está acercando al punto de partida. Pero por otro lado sabemos que el ciclista se mueve con una velocidad de 45 kilómetros por hora. Continuamos con la gráfica porque todavía hay dos apartados más. El apartado F nos dice que si va y vuelve por el mismo camino con los datos obtenidos, cree que el recorrido de ida, la carretera va ascendiendo o por el contrario va descendiendo. Bueno, pues en este caso lo que tenemos claro es que los tramos 1 y 2 son de ascenso porque las velocidades son menores que en los tramos 3 y 4. Por lo tanto, a la ida va ascendiendo y a la vuelta va descendiendo. Y en el apartado G, ¿a qué velocidad circula a las 10 horas y 5 minutos? Bueno, pues entre las 8 y 20 y las 10 horas 5 minutos han transcurrido 105 minutos. Por lo tanto, esto ocurre justo en la mitad del tramo 3. Y podemos decir que como está en el tramo 3, pues la velocidad será de 60 kilómetros por hora. El ejercicio dice lo siguiente. Calcule el precio de un casco de ciclismo y el de una luz para la bicicleta. Elementos imprescindibles para circular con seguridad. Sabiendo que Marta ha comprado 7 cascos y 8 luces y ha pagado 427 euros. Y Juan ha adquirido 6 cascos y 9 luces por 396 euros. Vamos a resolver el ejercicio. Para este problema lo mejor es plantear un sistema de ecuaciones. Vamos a definir las incógnitas. X es el precio del casco e Y el precio de la luz. Sabiendo que Marta ha comprado 7 cascos y 8 luces y ha pagado 427 euros, planteamos la ecuación siguiente. 7 por X más 8 por Y igual a 427 euros. Mientras que Juan ha adquirido 6 cascos y 9 luces y ha abonado 396 euros. La ecuación sería 6 por X más 9Y igual a 396. Ahí tenéis el sistema planteado. Resolveré el sistema de ecuaciones utilizando el método de reducción, aunque vosotros podéis utilizar el que creáis más conveniente. En este caso, yo como no veo ninguna incógnita fácil de despejar, ya que en todos los casos me quedaría un denominador, he preferido utilizar el método de reducción. Lo que vamos a hacer es multiplicar por 6 la primera ecuación y por menos 7 la segunda, obteniendo las ecuaciones que tenéis en pantalla. Y ahora lo que vamos a hacer es sumarlas. De esta forma se elimina la X y nos queda la ecuación. Menos 15Y igual a menos 210. Observad que el menos 15Y se obtiene operando 48Y menos 63Y. Y el menos 210 operando 2562 menos 2772. Despejamos la Y y nos queda que Y vale 14, como tenéis ahí en la pantalla. Ahora sustituimos la Y en la primera ecuación. Por poner un ejemplo, podía sustituir en otra, pero yo he preferido la primera. Ahí la he movido ya. Y donde pone Y pongo 14, quedándome 7 por X más 8 por 14 igual a 427. Ya solo nos queda despejar X. Operamos. Y llegamos a la conclusión de que X es igual a 45. Ya podemos dar la solución del ejercicio. El casco cuesta 45 euros y la luz 14 euros. Y hasta aquí ha llegado el examen de hoy. Espero que os haya ayudado a resolver las dudas que pudierais tener. Os agradecería que le dierais un like al vídeo y que os suscribáis al canal si no lo estáis todavía y activéis la campanita. Muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el siguiente vídeo.